Estimada Liliana Masure, la condecoración de la Orden des Arts et des Letres es la distinción atribuida por nuestro Ministerio de Cultura y Comunicación y la reciben las personalidades que se destacaron por sus creaciones o por su contribución a la difusión des Arts et Letres, de las artes y de las letras, en Francia y en el mundo. Y en su caso podemos decir que usted la recibe por ambos motivos. Por las razones que acabo de mencionar, sus aportes a la creación cinematográfica, su contribución a la difusión del cine argentino y del cine en general, en el mundo, y por su afecto por Francia, la felicito de antemano por este reconocimiento bien merecido de parte de la República Francesa. Liliana Masure, au nom de la Ministre de la Culture et de la Communication de la République Française, je vous fais chevalier dans l'Ordre des Arts et Letres. Esto ha sido fantástico, realmente hacer este evento acá y que me entreguen la medalla en el Congreso de la Nación, me reconforta, me hace feliz y no lo puedo creer. Así que todavía. Yo tengo varios agradecimientos, pero creo que hay uno que es para mí fundamental, a toda la familia por supuesto, a todo el equipo del Inca que trabajó como trabajó, más allá de que a veces no pensaban que tenían que hacer lo que yo les decía que tenían que hacer, pero bueno, pero bueno, lo hicieron y salió todo muy bien. Pero yo en verdad quiero agradecer a la Presidenta de la Nación porque muchas veces hemos intentado llevar adelante lo que nosotros queríamos y pensábamos que teníamos que hacer y que no me cabe duda que heredé del abuelo, del bisabuelo y de las charlas aquellas con mi abuelo, yo sentada en aquella sillita. Y bueno, de hecho, una vez me tuve que ir del país, nada más ni nada menos que por hacer esto que queríamos hacer y por hacer el tipo de películas que queríamos hacer, tuve que irme al exilio. Porque otras veces intenté llevar adelante estas políticas y no fui escuchada. Por eso en el Bafisi estuve solamente un año y por eso en el Festival de Mar del Plata también estuve solamente un año. Nadie me quita lo bailado, pero esa es la verdad. Y realmente la Presidenta de la Nación en su política de oportunidades, yo soy una de las incluidas y soy una de las que ha tenido la oportunidad de llevar adelante lo que pensaba que tenía que hacer gracias a las políticas de la Presidenta de la Nación. No me cabe ninguna duda, nunca nadie me dio esta oportunidad y nunca nadie nos dio esta oportunidad y como a mí, a millones en el país, y yo no tendría esta medalla. Gracias.